La directora de Turismo Municipal de La Paz, Natalia Rufo Castaño, informó que buscarán certificar seis playas como destino platino, afirmando que es una preparación para optar por la Blue Flag. Además, tiene muchas ventajas para lo que se requerirá una inversión gubernamental y privada. Estamos impulsando, estamos trabajando en conjunto con Sofemat, Sofemat quien encabeza todo este proyecto para lograr la certificación platino. Ahorita estamos empezando con seis playas, son las que tenemos planeadas. ¿Por qué la platino? La platino es una muy buena certificación, pero es un poco más flexible a la Blue Flag. Vamos a decir que te va preparando. ¿Por qué? Porque tiene un esquema de diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, es platino A, platino B, platino C, dependiendo de todos los requerimientos que vamos juntando. En este sentido, la funcionaria señaló que la platino tiene un sistema que se divide en etapas y que se va otorgando una categoría a las playas, según los requerimientos que éstas cubran. Para finalizar, destacó que se trata de una oportunidad Potsuracán y que la playa El Tecolote es una de las zonas que será postulada. Añadió que las personas que hacen vida en estos destinos turísticos se verán obligadas a organizarse en varios factores correspondientes al mantenimiento de las playas.